Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien, yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros Si no, por primera vez y nunca me habías visto, mi nombre es Estefi, te doy la súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Madre mía, qué soletón, qué soletón, tontón, bueno pues estoy aquí en el balcón de mi casa con este día que de verdad la estoy gozando pero de una manera porque es que llevamos unos días en Palma que no sale el sol y yo decía esto no puede ser, esto es Silent Hill o qué pasa pero vamos, estoy súper contenta, bueno os comento, en el día de hoy os voy a llevar de rutita de compritas que sé que os está encantando el tema de las compras me quiero pasar por Conforama porque quiero pillar la mesa y las sillas del comedor, lo iba a comprar en Ikea porque digo mira ya que compro pues el sofá y este tipo de cosas pero como he tenido tan mala experiencia con lo del sofá que si no lo habéis visto, ir a ver mi Storytime que os comento pues toda la movida del sofá digo mira paso y prefiero ir a mirarlo en otro sitio y muchísimas de vosotras me habéis dicho que lo mire en Conforama que la verdad que el servicio y todo está muy bien así que me voy a ir para allí, ya estoy arregladica, mirad hoy me he puesto esta bonica, qué os parece y así que nada, que me acompañéis, cogeros un cafetito o algo y nos vamos de rutita, hasta ahora bueno pues ya estamos de caminito para allí, está haciendo un día como os he dicho antes, espectacular me marca el coche 20 gradazos, qué os parece, qué os parece, estoy súper contenta pues eso, lo que os decía, vamos a mirar una mesa con sus sillas pertinentes a ver si hay en Conforama porque este hombre qué hace bueno pues eso, que vamos a mirar la mesa con sus sillas pertinentes a ver si encontramos algo porque en Ikea como he tenido toda esta agonía y la sigo teniendo porque aún estoy esperando los reposabrazos que os comenté en aquel vídeo, claro yo he pensado, digo imaginaos si voy a Ikea, me lo pillo allí y vuelta otra vez a esperar tres semanas para que me llegue primero la silla y otras tres semanas para que me lleguen las, o sea la mesa y luego las sillas, o sea que debe ser un desastre además muchísimas de vosotras me habéis dicho que os habían pasado cosas parecidas a las mías que vaya paciencia, que si lo tendría que haber devuelto y tal, a ver es verdad que cuando uno ya lo compra y tal pues dicen mira me espero y que llegue pues cuando llegue y ya está, qué le vamos a hacer no podemos hacer otra cosa, ahora toca esperar porque las fundas del Chase Long del diván sí que ya las tengo que esta tarde lo voy a montar y lo que me queda solamente los reposabrazos que eso supongo que me llegará en esta semana o la próxima, no tengo ni idea, pero bueno ya os contaré por esta story por cierto si no me seguís por Instagram ya estáis tardando, que por allí es verdad que os tengo un poco abandonados no subo tantas fotos porque es que no me da la vida porque no tengo tiempo para hacerme fotos ni nada entonces por eso es que está un poco el feed abandonado, pero bueno que me voy a poner las pilas y voy a empezar también a subir contenido por Instagram así que nada, que nos vamos a Conforama a ver si vemos algo y si no pues nos iremos a algún otro sitio de muebles y todo esto, vale, hasta ahora ya estamos aquí en Conforama, bueno estamos en la sección de mesas y sillas y acabo de ver una, que bonita, mirad que bonita es esta de aquí que os parece, a ver lo único es verdad que el tema de las sillas así como en marrón no me termina de convencer, si fuese blanco o mismo esta tela es como terciopelo o antes se podría decir, no sé exactamente, no sé si lo pone aquí de que es no, no hay, no hay, no hay, no hay la mesa es de madera de haya, que me encanta la madera de haya, o sea me parece súper elegante y mirad que bonita, no sé que os parecerá, pero es que a mí me encanta es súper chula, me ha encantado, me parece súper bonita y de precio la verdad es que no está nada mal, porque la mesa, bueno es fija, no es de estas que se pliegue que no sean extensibles, es 2,89 y también está en rebajas estaba 3,99 y esta, 2,89 perdón y las sillas están cada una 58 aquí está, vale, pero me parece súper bonita, sinceramente y esta mesita para la tele, mirad también, porque aún tampoco la he pillado y muchas de vosotras me habéis dicho que me quede con la de blanco pero esta mirad que bonita también para la tele, así como en combinación con la con la mesa, o sea con la, sí claro con la mesa me parece súper chulo, así que ahora vamos a ir mirando y luego también he visto mirad esta, esto sí que me ha gustado, mira con estas sillas y también es como de antelina, como de, sí, es como antelina mira, desde estas que haces así, como que se quita un poco el color me parece súper chula, pero estas están más caras cada silla está 96 euros, esta está más carita y luego la mesa también es más oscurita y está, ah, la mesa está igual, 2,89 también pues me ha gustado mucho me ha encantado y bueno, hay un montón de mesas y sillas ahora vamos a seguir viendo, a ver con cuál me decanto es que no sé, es que hay cosas muy bonitas tengo que decir que de mesas y sillas por las pocas cosas que acabo de ver ahora me está gustando más con forma que Ikea Ikea no hay variedad, no sé, de mesas y sillas no, yo no he visto gran variedad las cosas como son, no lo sé o al igual yo algún día he ido que no había mucha cosa en stock o por el tema de las rebajas ya no hay así como mucha variedad no tengo ni idea pero... ay, qué bonito, esto me encanta es una chimenea mira, de estas eléctricas que se llevan tantísimo qué guay mira, y son de con enchufe lo enchufáis y aquí el jodecito pero esto da calor de verdad o es de postureo porque yo no lo sé yo creo que sea de verdad, ¿no? porque para comprarte una chimenea que no sea de... o sea, que no sea de verdad sabéis lo que os digo y estas, estas son las de... las de butano de toda la vida y... radiadores porque yo en el piso no tengo de la conexión de radiadores como tenía en el otro que ya me venían instalados no lo tengo tengo aire acondicionado y lo que estoy haciendo estoy utilizando el aire acondicionado porque también es sistema calor y lo estoy poniendo y luego tengo radiadores pero claro, el tema de la electricidad la energía no sé si me va a subir mucho a final de mes con el aire acondicionado en calor o me conviene comprar radiadores o no sé si tenéis idea por fi, please dejadme en comentarios qué es lo que más me conviene al no tener la instalación de radiadores ya puestos de estos que son con agua a ver qué me convendría ¿vale? así que... ay, mirad aquí vamos a ver más cosas toda la variedad de sillas que hay no la había visto hasta ahora qué bonitas me ha encantado esta me parece súper chula mirad qué chula ay, ahí en blanquito también bueno, es como color beige qué bonita súper chula hay un montón estas y bueno, también hay un montón bueno, en la mesa típica y estas me encantan lo que no son nada cómodas estas, la verdad pero estas así de acrílico me chiflan me parecen súper vistosas por cierto, el precio cuánto esté 68 euros pero tengo que decir que son súper bonitas hay un montón de variedad mirad oh my goodness ay, qué bonita esta es como una especie como de butaquita mirad qué guay me mola uy, estas me encantan estas que tienen el respaldo súper alto me parecen súper bonitas es como que están ya vestidas las sillas qué os parece y de mesas también hay bastantes a ver, mesas redondas no me gustan nada dejar like en este vídeo o en comentarios quién es de mesa redonda y de mesa rectangular yo soy de mesa rectangular de toda la vida la verdad bueno, hay cuadraditas hay también pequeñitas por si tenemos así como un sitio más pequeñito pero yo soy de este estilo así pues de toda la vida y si tiene que ser así de cristal esta la había visto cuando he venido a pillar el sofá aquí que al final no lo pillé aquí pero esta me ha encantado porque es que mirad las patas que traen o sea es que me parece súper bonita es de cristal es súper simple no tiene no sé pero por debajo es que me parece súper bonita es como muy muy curiosa muy vistosa y me ha encantado ya la había visto la otra vez y ahora vuelvo a verla lo único que sí es verdad que la mesa de cristal me da un poco de cosilla al tener un niño me da un poco de cosa de que se rompa no sé no sé si os acordaréis que se me había roto la puerta de de mi baño que había explotado os acordáis que fue como un show pues desde entonces las cosas de cristal con Noa me dan mucho pánico mucho mucho pánico la verdad aún no he pillado mesita para la tele el buen ley de la tele no lo he pillado porque no sé qué hacer porque como todavía no tengo la mesa pues claro digo a ver si voy a coger un color y luego la pies a otro entonces estoy con un dilema existencial de verdad lo digo no sé qué voy a hacer ay qué bonito mirad el Buda ah para poner aquí una velita qué chulo súper bonito me encantan estas chorradingas me encantan bueno creo que habemos mesa y sillas hemos escogido esta qué os parece mirad las sillas qué bonitas y tengo que decir que es súper cómoda porque es como muy muy llirita aquí se mueve es muy 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 súper cómoda de verdad muy lindo y el gris me encanta y la combinación y luego también es extensible o sea que si tenemos más gente lo podemos extender abrirlo y súper bien me ha encantado y el precio de las sillas es de ¿qué? 63 euros está 80 y 63 y luego la mesa 2,69 me parece súper bonita y mirad las patas pero no que como me queda aquí de anfitriona en una cena si podría os invitaría a cenar a mi casa a todos los que me seguís pero es encargado me ha encantado así que creo que no nos ha de cantar por esta vamos a mirar si hay alguna más pero lo más seguro es que sea esta bueno uy tengo la música tengo la música del copyright como que no puede ser a ver os voy a comentar os pongo en situación habemos mesa y sillas pero la que os he enseñado no es otra es bastante similar no es que tiene cuatro patas las cuatro patas típicas como la que habéis visto sino que la sujeción es como central es como una pata así como súper grande y es central es como que en los lados no están las cuatro patas de toda la vida y también es así como de maderita clarita las sillas son de tela yo que las quería de tela de polipiel no porque ya he tenido de polipiel blanco y y se empiezan a grietar bueno el polipiel al principio queda súper bonito es muy fácil de limpiar pero luego es verdad que queda fatal yo ya lo he tenido y digo nunca más entonces esta vez he pillado las de tela las sillas cuatro porque son las que estaban en stock he pedido dos más porque quiero tener seis por si tienes invitados para una cena y demás entonces a ver la mesa esta que habéis visto la que os enseñé la que yo quería en principio aquí está la que yo quería en principio no estaba en stock y si la quería la tenía que pedir y en dos meses me la enviaban en dos meses y la única que estaba en stock era esta que he pillado que cuando me la traigan os la enseñaré luego otra cosita también que me por si os interesa yo he pedido transporte y montaje esta vez ya vamos ya me lo montan todo todito y el precio del transporte más el montaje es de 113 euros que lo veo bien la verdad sabéis que yo con el tema de los montajes a ver dice te lo traen todo desmontado digo mira no 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 que me lo monten todo y se acabó y en una semanita más o menos o antes ya estará así que esperemos crucemos los dedos pongamos velas hagamos aquí un ritual para que sea así ya os iré contando en stories o en vídeos seguramente cuando me lo traigan os enseñaré la mesa y las sillas que es muy bonita la verdad que las sillas son súper súper bonitas las sillas que estaban en stock están más caras que las que yo quería estas están 90 euros si 99 euros y las que yo quería las otras con la otra mesa estaban creo que 60 y pico pero bueno son súper bonitas las cosas como son y la mesa que queréis que os diga me gustaba más la otra no es de las mesas que más más me suelen gustar a mí me gusta que tengan las cuatro patas de toda la vida y patas de estas gordotas pero bueno es que no había otra opción y ya no puedo estar más sin mesas sin silla o sea sin mesa y sin sillas y digo mira ya está que también es muy bonita también luego le cogeré cariño luego le cogeré cariño así que ya os lo enseñaré todo 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 en próximos vídeos y que nada que ya está creo que voy a finalizar el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así pues ya sabéis que me deis vuestro súper súper like que compartáis el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que me sigáis por las redes sociales que lo tenéis siempre en la cajita de descripción aquí abajito también os lo dejaré por aquí y ya está que si queréis más vídeos así de este estilo pues ya sabéis muchos muchos likes mucho mucho amor y que os mando como siempre mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo chaito adiós di adiós adiós adiós